muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal si queréis una cuenta chetada con 150 millones todo comprado todo desbloqueado está ética al máximo nivel la cuenta estaría costando 50 euros bueno chicos yo os traigo un magnífico truco de cómo buguearos en el club nocturno vale con un espacio vacío chicos lo único que tenéis que hacer vale para mover un espacio vacío si ya lo tenéis creado en el b2 b3 b4 vale tenéis que moverlo a vuestra entrada del club nocturno para hacer eso lo único que tenéis que hacer sacar el vehículo de vuestra entrada del club nocturno y a los santos custos véndelo y comprar un coche y ponerlo encima de ese espacio vacío vale una vez hecho eso chicos ahora sí que sí quedó hasta el final de vídeo para entender bien nada chicos comencemos con el vídeo bueno chicos lo único que vamos a hacer ahora es quitarme la policía vale y vamos a ir a donde está el punto vale le vamos a dar a entrar con tu club nocturno nos va a poner que el garaje está lleno le vamos a dar a aceptar y ahora nos tenemos que unir a alguien de puntería diferente chicos la primera alerta la aceptamos y la segunda la cancelamos aquí nos vamos a quedar congelados durante un lazo de tiempo vale así que vamos a esperar unos segundos hasta que volvamos a aparecer bien chicos el coche tiene que ser de la calle no puede ser de nuestro garaje vale tiene que ser de la calle chico así que vamos a esperar vale vamos a esperar chicos hasta que vuelva a aparecer vale bueno ahora puede salir chicos entrar a vuestro club nocturno b1 b2 b3 b4 etcétera vale vamos a dar círculo y triángulo chicos vale primero círculo y triángulo ahí estamos círculo y triángulo chicos como veis me ha bajado de un coche invisible y ya estaríamos bugueados chicos ahora sí que sí lo que vamos a hacer es solicitar nuestro centro de operaciones como veis yo ya lo tengo ahí vale y nada chicos voy a llamar a un coche vale que voy a sustituir por el coche que me van a pasar vale este caso estoy con muelle norte 1 vale que me está ayudando a grabar este vídeo este método y bueno chicos ahora sí que sí vamos a pedir un vehículo para poder sustituirlo vamos a ver por ejemplo voy a pedir un deluso a ver si lo encuentro bueno ahí estamos vale pedimos un deluso y ahora sí que sí chicos vamos a esperar que nos llegue nos vamos a ir a donde el bugueo vale ahí tenemos el deluso chicos y vámonos a la zona del bugueo para toda esa gente que dice cosas falsas de que han parcheado ese método que ahí no se puede ya coger coche mentira ya vamos todos llevo toda la mañana trabajando buscando un nuevo método hasta que he dado con el método chicos y he querido subir lo para que veáis que todo funciona y todo lo que dicen es mentira podéis crear un espacio vacío un espacio vacío podéis hacerlo perfectamente vale chicos bueno ahora sí que sí ya que estamos llegando al bugueo vale vamos a llegar ahí estamos por ahí va muelle norte con nuestro centro de operaciones vale vamos a caer vamos al lío nada chicos nos vamos a ir para allá ahora muelle norte nos va a sacar un vehículo vale esto para toda esa gente que está que quiere saber la verdad sobre este método si sigue funcionando los demás métodos no funcionan chicos solamente funcionar de los espacios vacíos del club nocturno vale así que nada chicos vamos a esperar que muelle norte saque un vehículo vale aquí aquí da igual que salga el mapa chicos el mapa lo vamos a tener vale vamos lío a ver si lo saca ahí estamos a sacar las furgonetas chicos esas furgonetas de las cucarachas vale pues nada ahora sí que sí se va a subir con nosotros vamos a ir al punto vale al puntito azul de nuestro centro de operaciones cruzeta derecha aquí lo va a bajar del vehículo echamos marcha atrás esto como siempre chicos y ahora aquí lo que vamos a hacer vale yo lo voy a probar primero con puntería diferente vale no quiero arriesgarme a probarlo con franklin voy a probarlo ahora después con franklin le vamos a dar a entrar solos chicos y vais a poder ver como poniéndome a uno de puntería diferente voy a caer debajo del mapa chicos ahí estamos aceptamos la primera y cancelamos la segunda como podéis comprobar chicos estoy bugueado ahora me subo la furgoneta de las cucarachas y ya he cogido el vehículo chicos ahora sí que sí le voy a decir que saque otro vehículo y me voy a poner en la alerta de franklin vale chicos ahora sí que sí me voy a poner en la alerta de franklin vamos a poner en la alerta de franklin ahora vamos a esperar voy a llamar un LG chicos vamos a ver donde tengo yo un LG voy a llamarlo del club nocturno del B2 ahí estamos un LG chicos voy a llegar ahí lo que puedo y vuelvo a la vuelta entonces ahora sí que sí chicos vamos al lío venga chicos vamos al lío un momentillo vamos a coger el LG vale lo cogemos y ahora sí que sí el muelle se va a subir con nosotros vale muelle 1 ahí estamos nos ha sacado el vehículo vale y nada chicos ahora sí que sí nos vamos a ir al centro de operaciones le vamos a dar crujeta derecha X lo va a bajar del vehículo echamos marcha atrás y ahora nos vamos a poner la alerta de franklin chicos para que veáis que funciona de las dos maneras alerta de franklin cancelamos nos vamos para nuestro centro de operaciones vale y entrar solo y alerta de franklin chicos nos ponemos la alerta de franklin y círculo chicos como veis estoy cayendo debajo del mapa y ahora voy a coger el vehículo chicos vamos a cogerlo ahí estamos chicos como veis el método funciona 100% 100% chicos espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita para esa gente que sea nueva y nada chicos que dios bendiga a todos que descanséis y nos vemos en un próximo vídeo adiós